Rubinsky RBK, ¿qué tú piensas? ¿Le tiró a Redimido? Ay, ay, ay. Le tiró a Gabriel Yemsi. Le tiró a Mani Monte, le tiró a Funky. Le tiró a Indio Man. Le tiró a Cristian Ponce. Rubinsky RBK acaba de hacer esto en su tema si yo fuera Almighty. ¿Qué tú crees, Puchu? Ok, familia. Hay tensión hoy en El Sancocho. Ando aquí con el Puchu. Estamos temerosos. Supuestamente y alegadamente. Aparente y alegadamente. Alguien tiró una canción que vamos a estar hablando de él brevemente. ¿O tiró el nombre? Rubinsky, no me tire mucho que yo rápido lo digo. Rubinsky RBK tiró una canción llamada Si yo fuera Almighty o Si yo soy Almighty, oiga así. Si yo fuera Almighty. Y le estará tirando a par de gente de género. ¡Eh, a madre! Eso lo vamos a estar dando aquí hoy en El Sancocho. No, no, no. Me diga eso. Sí, señor, sí, señor. Pero nada más dentro de nosotros de Sancocho. Oye, Corío, gracias por estar aquí con nosotros hoy en este Sancochito ready para ustedes. Simple y sencillo que nos vamos a ir rápidamente al tema que ustedes ya saben, lo escucharon automáticamente. Pero antes de ustedes tienen que suscribirse al canal porque eso es importante. Si tú no te suscribes al canal, no estás haciendo nada en esta vida. También otra cosita que tienes que hacer es escuchar la voz viva de Puchu que está ahí. Oye, un tema que está sonando bien duro. Pacho, en todas las playas, las nevelitas, los tumbacocos, los canam, en las... Sí, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Esa es la que hay, familia. Gracias por estar ahí con nosotros para darle play a esto de que todos los días tú estás aquí con nosotros viendo qué testimonio, viendo qué Sancocho, viendo los podcastazos. Pacho, no, tú eres una cosa bella y excelente en nuestra vida. Gracias a un millón por estar aquí con nosotros y frenamos esto aquí. Vamos al grano. Rubinsky RBK, ¿qué tú piensas? ¿Le tiró? ¿Has redimido? Ay, ay, ay. Ok, vamos a... ¿Le tiró a Gabriel IMC? Ay, 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 ay. ¿Le tiró a Marimonte? ¿Le tiró a Funky? ¿Le tiró a Indio Man? ¿Le tiró a Cristian Ponce? Rubinsky RBK, acaba de hacer esto en su tema si yo fuera... Olmairi. ¿Qué tú crees, Puchu? Ok, ok, pero vamos a explicarle a la gente porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Disculpame, disculpame, disculpame. Tenemos que esclosar porque estamos aquí tirando ahí el fuego sin antes prender la llama. Es verdad, es verdad. ¿Entiendes? Es verdad. No podemos echar la gasolina sin... Sin carro. Exacto, ¿entiendes? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Ok, si yo fuera a Olmairi, voy a ponerla aquí ahora mismo en pantalla. No voy a poner la música, debemos poner la música automáticamente porque si no me dan copyright y no quiero que me den copyright. Aquí está Olmairi, aquí está Rubinsky. Se parece. Este es el temita. Rubinsky tiró este temita y pues en este tema él menciona par de barras que las voy a estar mencionando más adelante donde él supuestamente y alegadamente dice que como que las personas que lo llamaron, ¿verdad? Si yo fuera a Olmairi, ¿verdad? Está dando la perspectiva de él decir no sé pasar con Olmairi. O sea, si yo fuera a Olmairi, mucha gente me llamó para grabar el tema. Mucha gente me llamó para lucrarse de mi momento trending. Mucha gente me llamó para quizás pastorearme porque me convertí y me querían pastorear. Pero sin embargo, desaparecieron. Vieron que quizás yo seguía fumando y haciendo parte de cosas y ni a ninguno yo los veo al lado mío. Se aprovecharon de mí. Eso es lo que está diciendo la canción si yo fuera a Olmairi. Ahora, yo no sé si es un mensaje como que para atraer a Olmairi y decir como que Olmairi, si tú piensas esto, nosotros tenemos algo que decirte. O si realmente es un mensaje de la opinión pública que estábamos hablando tú y yo aquí, que esa es una opinión pública porque nosotros tenemos otra versión aquí para decirle a Rubinsky acerca de este tema. Así que, Rubinsky, amárrate los dreadlocks. Ah, ya no tiene dreadlocks. Se los picó porque él sabía que le íbamos a jalar por pelo. Es verdad. Y se los picó. Ok. Yo pienso, mi opinión es que esto es una tiraera directamente para redimido ¿Qué? Gabriel y así. No, 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 no. Cristian Ponce y todos los que grabaron con Olmairi. No me diga, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sinceramente, yo cuando la escuché yo me sorprendió y dije, wow, espérate, no lo quise ver como una tiraera, pero tú me dijiste, no, pero es una tiraera. Sí, yo pienso que es. Tenemos otros colegas por aquí que mencionaron que también es una tiraera. Mira, pero yo pienso que se puede interpretar como una tiraera. Ok. Quizás su intención no es que sea una tiraera, pero se puede interpretar como una tiraera por el, por el, como es un POV, o sea, un point of view desde Almighty, pues entonces, que obviamente es el POV, no desde Almighty porque no creo que él haya llamado Almighty para decirle, mira Almighty, ¿cómo tú te sientes? Cuéntame todo esto para entonces desglosarlo, si no es como que, ah, pues, como si yo fuera Almighty, como que, ah, pues, mi perspectiva de cómo quizás puede Almighty ver todo esto, pues entonces, es que obviamente es basada en lo que es la opinión y lo que se ha visto públicamente. Pero quizás, a lo mejor también puede ser como que, ah, si yo fuera Almighty, yo pensaría así. Exacto. Pero realmente él no está diciendo que esa es la manera correcta de pensar. Exacto. Él está haciendo una canción diciendo, si yo fuera Almighty, ahora, porque por ejemplo, Almighty puede decir, ah, pues yo pienso exactamente igual y después puede haber una contraparte que dice, ¿sabes qué? Pues, has equivocado. Sí, sí, es real. ¿Me entiendes? Sí, sí, exacto. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, entiendo, entiendo, porque al final, o sea, exacto, es como que, ah, pues, yo lo puedo interpretar así, es una interpretación de si él fuera, de cómo quizás Almighty pudiera interpretar esto, pero no significa que es una realidad. Y no significa que a lo mejor Rubinsky realmente piensa eso, piensa así, pero, muchas personas piensan que fue una tiraera directa. Sí, sí, hay gente que fue, pero es porque, precisamente, muchas de las cosas que se dijo, como eso de, ah, pues, los artistas que grabaron conmigo y, pues, pasó el tiempo. Yo tengo la letra aquí. Ah, pues, vamos a leerla. Pero a mí lo que me impresiona es ¿por qué yo no puedo creer que una tiraera? ¿Por qué? Porque me impresionaría que le tiré a Redimido. Como que, a las otras personas puede ser, quizás no tienen una relación con los demás artistas que grabaron con el Mayri, pero a Redimido, o sea, como que tú tiré a Redimido y más, partiendo de que Redimido y ellos han participado en muchas cosas, más, tienen una de las canciones más populares del género. Sí, sí. Tú sabes, yo, para tú tirarle a Redimido se necesita, como que, no sé, pero eso es que no lo vi como tiraera automáticamente porque, ya bro, si le estás tirando a Redimido pues caramba. No, yo no, o sea, yo lo que digo es que, o sea, se puede interpretar directamente que es una tiraera pero es porque está basada en lo que es la opinión o la perspectiva del público, ¿entiendes? Y si es una perspectiva del público, pues tiraera. Exacto, porque el público puede interpretar todo eso que él dijo, que es como que, ah, pues, nosotros vimos públicamente que Redimido sacó una canción con él, pues, nosotros vimos públicamente que desde que sacó esa canción, pues Redimido no se ha grabado así y mira gente, estoy llamando el Mayri y grabándose con el otro teléfono porque eso no lo vemos. So que públicamente lo que la gente sabe es que Redimido hizo un tema con el Mayri y ya, ¿entiendes? So que, pues, el que tú no lo hayas visto públicamente te puede llevar a pensar, ah, pues, quizás se han ya hablado y quizás Redimido habla con la familia o que se ha Redimido ha hablado con qué sé yo qué para ayudarlo y whatever y quizás que es lo que mucha gente dice a su alrededor que es la realidad porque mucha gente da el mismo testimonio que él no se deja ayudar pero han estado ahí mucha gente para él pero la gente no sabe, ¿entiendes? Esa es la cosa. Yo, de antemano, le digo a Rubinsky que hoy hicimos este podcast mañana, en algún otro momento, no mañana, como que mañana. Sí, sí, sí. Esperamos, entonces, tenerte aquí para que tú nos expliques. Sí, necesitamos arrojanos luz. Exacto. Como que obviamente de lo que realmente tú quisiste decir. Pues, quizás este es un tema pero de momento saca otro tema que es la contestación de este tema. ¿Te imaginas? Sí, porque quizás este es si yo fuera Almighty y el segundo es ¿qué yo le diría Almighty? Y puede ser como que pero mi contestación de parte de Dios es Almighty. Ah, wow. Wow. Puede ser él. Y que sea como que él hablándose a él mismo vestido de Almighty como que una segunda parte. Porque a lo mejor no sabemos, pero a lo mejor él escribió a Redimido, a Gabriel, a toda esta gente y le digo, mira bro, yo sacaste temita pero esto no es tiradera, esto es algo que yo quiero hacer. Esa estrategia es tremenda. Si no la tiene, se la acabamos de dar gratis. Acho, qué borra. Siempre estamos creando estrategias, siempre, siempre estamos creando estrategias. No se nos acaba la idea, loco. No se nos acaban, nunca. Llámenos, llámenos. Estudios 77, tú puedes venir para acá, aquí hay ciclograma negro, ciclograma blanco, aquí hay área de maquillaje, aquí hay espacio para fotografía, esto es en Carolina PR, aquí estás viendo el Instagram a través de YouTube, porque si estás a través de Spotify o cualquier aplicación de audio, pues no lo estás viendo, ¿me entiendes? Tienes que ir para donde YouTube, para que te suscribas y nos veas. Y ahí estás viendo en el Instagram de yo, dale follow, Corillo, eso es importante, apoya lo que estamos haciendo aquí, Corillo, oye, Estudios 77, síguelo en las redes sociales y nos fuimos. Te voy a decir la letra, ¿cuál es la letra? Vamos a la letra, vamos a la letra. Dice, si yo fuera al Mighty, no me pasara diferente. No, no entiendo. Pero, o sea, tú estás leyendo como que... Acuérdate que yo leo un poquito raro, ¿está bien? Para que no empiece a decir la letra. No, no, es para... Si me estás haciendo bullying, dentro del cristianismo no hay bullying. No, yo no te estoy burlando, yo no te estoy burlando. Ok. Dice, si yo fuera al Mighty, no me pasara diferente. Muchas luces, muchos flashes de repente. Noticias por todos lados de mi condición, la gente alegre y contenta por mi conversión. Eso es lo primero, ¿verdad? Después dice, invitación de todos los rappers para hacer canciones. El abordaje de unos cuantos queriendo ser mis pastores. Nadie me ha enseñado la Biblia, pero eso no es nada. Tengo el apoyo de mi familia cristiana. Los máximos exponentes grabarían conmigo. No me venderán sueños, pues les interesa ser mi amigo. No sorar, no se ayunar, pero no sé por qué de la nada todos empezaron, se empezaron a alejar. O sea que, está diciendo como que, bueno, yo estoy diciendo como que desde la perspectiva de acá es como que, ha hecho, esta gente quiere ser mis amigos. Ellos son los máximos exponentes, pero ellos no quieren grabar conmigo porque quieren rating. No, es que ellos quieren ser mi amigo. Que eso. Pero entonces después dice, espérate, pero todos se alejaron. Ah, pues me confundí. Que eso es, volvemos, eso es una perspectiva que quizás el público puede llegar a cabo en base a lo que no saben. Exacto, dice, si yo fuera, dice, ¿será porque nunca he de fumar? ¿O será porque los números de mis streaming ya no son igual? Tengo problemas, pero no veo que sea normal. Exacto. Que los que ayer graban conmigo, hoy se quieran desvincular. Entonces, ahí está, esa es la cosa que es como que, ¡ay, Dios mío! Porque hay mucha gente que obviamente, pues ahora mismo no va a grabar con Olmairi por la manera en que Olmairi pues está. Desvincular públicamente, esa es la cosa. Eso es todo públicamente, públicamente. Eso es todo lo que estamos hablando. Pero, pero, ok, ok, a lo que yo voy es como que, pues por ejemplo, si públicamente, tú, como nos ha pasado a nosotros, públicamente hacen cosas que nosotros aquí, address it, ¿verdad? Públicamente, tú públicamente me tiraste, pues públicamente yo te digo esto. Exacto. ¿Verdad? O públicamente tú hablaste de mí un podcast, pues públicamente yo hago lo otro. Pues si públicamente, se conectaron con Olmairi y públicamente hicieron ciertas cosas con Olmairi, pues en cierto punto, no es que le estoy dando la razón a él, pero en cierto punto, públicamente pueden haber otras cosas que establezcan como que, bro, nosotros hemos hecho esto por Olmairi y él que está por allá. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque ya es público. Sí, exacto. Pero yo pienso que en algún momento, un ejemplo, ya sea, entonces, quitamos ahí a Redimido porque Redimido ha sido, ha verbalizado como que, ah, pues mira, mi gente, hablamos con la mamá de Olmairi, que se ve rayo, tengo recuerdo de eso. Públicamente, Gabriel igual también ha de esto, como que mira, mi gente, necesito que pongan oración a Alejandro, por whatever, eso que, ah, pues. ¿Pero te sé a quién? Sí. Ok. Vamos a seguir leyendo. Si yo fuera Olmairi, me preguntaría, ¿y será verdad que la comunidad cristiana me ama? Al parecer, estoy por debajo de lo que entretiene. No se alegran de mi conversión, ahora soy un meme. ¿Van? Ya no me buscan para hacer canciones, grabaron conmigo hoy, grabaron conmigo, hoy no soy tema en sus conversaciones. ¿Por qué no me ayudaron? ¿Enseñaron lo real? Como que, ¿enseñaron lo real? Ya, pero ok. Pararme en la música para crecer en mi vida espiritual. No entendí esa parte. Quisieron mis números y la influencia que generé. Ya no me buscan los rappers ni DPR ni RD. Está heavy, está heavy, está heavy. Entonces, bueno. Dice, si yo fuera Almighty, si yo fuera Almighty, lo entendería. No es diferente lo que pasa en la industria allá afuera. Pero mira, diciendo, la industria cristiana es igual que la secular. Pero mira, mira esto, mira esto, mira esto. Pero, voy a tirar un salvavidas aquí que esto se va a tomar un giro a 360. Él dijo una frase bien importante en ese momento. Me encanta esta cosa. Él dijo, si yo fuera Almighty, lo entendería. Pero es porque, pero como yo no soy Almighty y yo estoy viendo las cosas desde otro punto de vista, porque acuérdate que Almighty estamos partiendo de que... Si yo fuera. O sea, tú no, no, que estamos partiendo de que Almighty pues tiene su manera un poco diferente de las cosas. pues es por las condiciones y todo eso. Ajá. O sea que, si yo fuera Almighty que tuviera este, ese tipo de pensar pues un poco desvinculado a la realidad, pues lo pudiera ver así. Pero como no soy Almighty, en mi caso, como yo no soy Almighty y yo puedo ver las cosas como que un poco más centradas y un poco más claras. Esta es la realidad que sería el próximo tema que viene de ti. Exacto. Esa es la balsa que la acabamos de tirar. Te estamos tirando balsa. Te estamos tirando balsa para matar, ¿o qué? Alguien, después es el próximo porque dice, no, a mí tú no me tiras en balsa. Yo le tiré a todo el mundo y usted, voy a mencionar quiénes son. ¿Te imaginas? No, eso no es lo que pasa. Eso no es lo que va a pasar. Ok, dice, si no tienes números, si no tienes números, no sirves para el negocio y en las malas es donde te abandonan todos los socios. Ahora entiendo por qué muchos se molestaron y criticaron cuando mis canciones con ellos salieron y yo diciendo, son religiosos los que comentan, pero trataban de cuidarme y no me daban cuenta y no me daba cuenta. Si yo fuera All Mighty, lo mismo me habría pasado, pero mi vida vale más que par de temas pegados. Vale más Yo creo que te dan el copyright. La etiqueta no se está metido. Tú cantaste toda la canción. Vale más que los números, vale más que, también como tú es flow cantado. Sí, exacto. Intenta rápida esa última parte. Vale más que los números, vale más que la estrategia, pero su problema es más severo que su esquizofrenia, que mi esquizofrenia. Yante, el problema de ello es más severo que mi esquizofrenia. Está bien, bien fuerte. Oye, dice, si yo fuera All Mighty, también sería un mal recuerdo de un rapero que se convirtió en el hazme reír de un pueblo. Estoy rapiendo exactamente como Rubinsky, para que lo sepas. Ok. Que también se ha quedado esperando una llamada de esos que le defendían y se preocupaban. Si yo fuera All Mighty, los perdonaría porque conozco la vileza en la naturaleza humana. Pero que volvemos, eso de la llamada, no sé si él todavía... No se sabe, no se sabe. No se sabe porque él no tiene registro de llamadas de All Mighty. Exacto. Bueno, yo pienso que si Rubinsky hizo una canción como esta, él tiene que haber pensado, caramba, y si lo llamaron. Caramba, y si realmente lo están llamando por ahí y no sé nada. Pensó yo que tú hagas esa matemática. Si no, es volviendo, es. Ah, pues si yo fuera All Mighty, que estoy, pensando como que un poquito alejado de la realidad. Dice, si yo fuera All Mighty, me había, me había, me habría, me habría evitado tantas trabas porque sé que en este mundo el que la hace la paga. Y ustedes, seguidores y oyentes que me escuchan, no te burles de nadie, no saben cuáles son sus luchas. Eso está bien duro, eso está bien duro. Que ni la fama secular o la marihuana pueden dar la calma como lo hace la salvación de tu alma. Que aunque me haya convertido en los memes de todos ustedes, seguiré luchando por mi salvación pues Cristo viene. Que nada se compara aquel día que he tocado, acepté a Cristo en público levantando mis manos. No le deseo a nadie que pase lo que he pasado, pero que si cuando todos se vayan, Dios esté a tu lado. que recuerden que la iglesia es la esposa y que las personas son personas, no son cosas. Que a pesar de todo lo que se, de todo lo que, a pesar de todo, sé que la vida es grandiosa, pero sepan que en el reino de los cielos habrá sorpresas, si yo fuera el Maury. Bueno, pero dice habrá sorpresas. Esa es su última barra. Bueno, una última barra. Habrá sorpresas. Y en parte el párrafo cambia un poquito porque él dice si yo fuera el Maury me hubiese evitado tantas trabas. Ya la perspectiva ahora es diferente. Ahora le está hablando más como que ya entre yo no hubiese hecho estas cosas, el mundo de la marihuana y esto no es más que la salvación. Eso es lo que le está diciendo. Como que ahora pienso que la trama cambia un poco. Ahora es más como como que este mensaje de decir si yo fuera el Maury yo me di cuenta de que cometí muchos errores. Ya. ¿Me entiendes? Como que me di cuenta de que exacto la marihuana no me salva, que esto no me salva, que es verdad que tengo muchos oyentes y seguidores que me escuchan. No sé, como que ahí el ámbito cambia un poco y quizás puede ser más una arte, por decirlo así, esta canción es un arte partiendo de que exactamente si yo fuera el Maury quizás el Maury piensa de esta manera pero no es real. ¿Me entiendes? Yo quiero saber y es lo importante qué es lo que la gente piensa. Porque yo pienso que la gente debe opinar en los comentarios si ustedes piensan que es una tiradera, si ustedes piensan esta conclusión que Geropi dijo ahora al final que en cuestión y que es lo que habíamos dicho que es como que si yo fuera el Maury que es como que pues como yo quizás puedo percibirlo aunque no sea una realidad. Lo malo es que obviamente vamos a suponer que este sea el arte de él y vamos a suponer que saca otro tema o vamos a suponer que él le explique lo que sea. Pues lo malo es que a lo mejor la gente no lo vio como tú lo viste cuando lo hiciste, cuando lo escribiste. ¿Me entiendes? Que si la gente lo vio como una tiradera y realmente después nos damos cuenta del arte de él que no es una tiradera como que tú vas a estar sorprendido pero la primera impresión fue él le tiró al género. ¿Me entiendes? Entonces eso pues puede ser que le afecte pero si también le está funcionando en cierto punto porque ahora mismo estamos hablando de él. A mí me enviaron el tema un par de gente como que chequate este tema. Ya. O sea, como que todo el mundo está compartiendo el tema. Sí, sí. O sea que yo sabía que el tema iba a salir pero yo no estaba tan pendiente. De momento cuando empezaron a enviármelo el link mucha gente fue whatsapp y eso y yo dije déjame ver el tema. Sí, yo pero yo pienso que obviamente este tema él lo crea sabiendo que va a ser controversial. Full. Porque es un tema controversial y está creado para eso pero en el sentido de que no para el volvo sino pues probablemente para generar una conversación que eso es bueno. Pero abajo una pregunta abajo sale abajo en el YouTube sale como que al final dos personas Almighty y Rubinsky. ¿Cómo así? Como que abajo en la foto. No lo vi, ¿verdad? Ok, entra a YouTube un momento ahí en tu celular. Voy, voy, ajá. Voy a tener que comprar otro monitor para que tú puedas ver lo que yo veo aquí. Entra a YouTube y entra a la aplicación de él. Yo lo voy a poner aquí, lo voy a ponchar. Abajo sale la foto del Mighty y la foto de Rubinsky. ¿Tú te imaginas que... No, porque eso no la escribió el Margarín. ¿Qué? Como que el Mighty escribió eso y le dio a Rubinsky. De hecho, cantala tú. No creo. No veo. Letra Rubinsky y el VK. Ah, perdón, tío. No sé. Es abajo, abajo que salen las fotos donde dice dos personas, Two People, Almighty y Rubinsky. No veo, no veo. Mira, aquí está toda la letra en YouTube. Pero ahí yo estoy leyendo. Ah, ya. Entonces, ¿tú dices dónde? Al final. Al final, al final. Sígueme en las redes sociales. Más abajo, dice Two People. No me sale Two People. Ah, pero a mí me sale. En YouTube, me sale acá. Dos Personas, Almighty y Rubinsky. De verdad, a mí me sale más que Rubinsky. Ah, pero me sale en dos. Pues no sé. Pero nada, Cori, ustedes nos comentan acerca de este tema, a ver qué ustedes pensaron. Y Rubinsky, si ve el podcastito, que lo hicimos bien sencillo, bien cortito para ti, para que lo puedas ver completo. Bueno, para ti no, para todo el mundo. Exacto, exacto. Tú estás diciendo que tú hiciste este podcast para tirarle a Rubinsky. Claro, es que sonó raro, sonó raro como que, ah, Rubinsky los ve cortos, si no, no los ve, pero nosotros lo hicimos y Rubinsky, si tú tienes algo que decir, pues te comunicas conmigo, tienes mi número y entonces hacemos un podcastito hablando de la canción. Y a rayos. Vamos a poner, para que la gente esté atenta, la vamos a poner, Rubinsky contesta o reacciona a la canción si yo fuera al Mairi. Esa es la que hay familia que te ofrecen cocho, que la pasen bien, pucho en la casa, sigan, busquen la canción de Agua Viva para que se pongan al día. Estamos activos. Y nada, Cori, yo se les ama. Gracias.